Bueno, pues ya está, muchísimas gracias y ya sabe qué, ya llegó, ya está aquí, es el Sacapuntas y a continuación se lo presentamos. Mi amiguis, una personita que sabe mucho de fiscalización me comentó que la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso Estatal pretende modificar la ley de fiscalización y quitarle atribuciones a las sindicaturas municipales. Tan es así que los síndicos procuradores de todo el Estado se reunieron este lunes para analizar dicha situación. Por lo pronto me cuentan que entre las modificaciones a la ley estatal está la de sacar las sindicaturas de las revisiones de obra pública, con lo cual se les impediría revisar si hay irregularidades en sus designaciones y en el cumplimiento de la asignación de los constructores. ¿A qué caray? Oye, me dijo mis agas amiguis, o sea que mientras en el cabildo mexicalense se discute darle más atribuciones a los regidores para revisar las licitaciones y la entrega de obras a las empresas, en el Congreso Estatal se pretende quitarle las atribuciones a los organismos fiscalizadores en este sentido. Pues, ¿qué esconderán tú? ¿A qué caray? Tú a mí ya no me interesas.